Hago una leve síntesis de tu currículum porque es extenso, pero no podemos evitar que, ya que todo el país nos escucha, al menos la síntesis. Bueno, tenemos que María Marta Cunio, es abogada y escribana, graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ejerce la profesión de abogada, jefa del sector consultoría y orientación registral de registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires entre los años 2001 al 2010, jefa del departamento jurídico del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires desde el año 2010 hasta la actualidad, coordinadora de la unidad jurídica del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires desde el año 2003 hasta la actualidad, asesora registrada del Colegio de Escríbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesora del Consejo Provincial de Agrimensuales y asesora de la provincia de Buenos Aires, docente de diferentes cursos, jornadas y seminarios sobre derecho registral, toda esta materia que hoy nos encuentra en este grato momento, y autora de diferentes publicaciones en materia registral, donde aprovecho para contar una obra que nos enorgullece, que es esta, que es el Turbo 9, de la editorial Fenastrea, y que es algo fabuloso en estos tiempos para también leerlo. Así que bueno, formal bienvenida a todos, muchas gracias, yo ahora voy a sacar los comentarios y cuando vos ya querés, María Marta, empezamos, ¿eh? Aparcamos entonces. Bueno, primero, explicar por qué el título, porque cuando me decíamos, ¿cómo llamamos la charla? ¿Qué te parece? ¿Qué nombre ponerle? ¿Cómo la denominamos? Dijimos, bueno, la ley de 1801 y los registros de la propiedad y el aislamiento. ¿Y por qué citar la ley de 1801? Y bueno, ¿por qué la ley nacional registral? Porque rigen todas las provincias de nuestra Argentina, una ciudad autónoma de Buenos Aires, independientemente, por supuesto, de que cada jurisdicción tiene su propia normativa, ¿no es cierto?, que es reglamentaria, que es procedimental de esta ley nacional. Pero que esta ley nacional, con su contenido y con sus principios, es la garantía de la seguridad jurídica de todos los usuarios de los registros de la propiedad, de todos los operadores del derecho. Es la garantía que les da a todas las personas que están preguntando a todos los profesionales del derecho, se va a escribir mi título, no lo pude ingresar, estaba cerca de los 45 días, tengo la restricción de la medida cautelar, ¿qué va a pasar?, no la pude ingresar. La garantía de que esa documentación está protegida, precisamente, es la ley de 1801, que es, la verdad, una ley maravillosa en todo lo que hace al sistema registral inmobiliario. Obviamente, que la apertura de los diferentes registros de la propiedad se va a ir produciendo conforme la normativa nacional que se vaya dictando y la normativa jurisdiccional, ¿no es cierto?, que se dicte en cada una de las provincias. Eso va a determinar en qué momento se va a poder ir produciendo esta apertura que todos los profesionales del derecho están esperando. Hoy nos encontramos, por la decisión de la jefatura del jefe de gabinete de ministros, excepcionado, porque hay una actividad que está excepcionada en el punto 3, la decisión 524, la actividad registral provincial y nacional, pero con un sistema de guardias y turnos. Guardias y turnos no es la totalidad de los agentes que concurren a los registros, sino un sistema de guardias y turnos con los protocolos sanitarios correspondientes. Entonces, bueno, la mayoría de los registros de la propiedad hoy, ante esta situación, que ahora voy a desarrollar obviamente un poquito más, estamos entregando documentación que ya teníamos procesada, con turnos, ¿no es cierto?, para ese sistema de guardias y con turnos, y algunos registros de la propiedad pidiendo informes de dominio, que también obviamente están condicionados porque se puede informar a la fecha de cierre del libro diario, es decir, a la fecha de inicio de la suspensión de plazos. Esos son los servicios que hoy estamos brindando, o sea, hoy nos encontramos con registros por ahí que tienen las puertas cerradas, pero con otros que no tienen las puertas cerradas, sino lo que tienen cerrado es el libro diario, que son la gran mayoría, porque están con suspensión de plazo. Entonces, hay cuatro temas importantes de la ley 17801 que yo quiero desarrollar, porque me parece que por ahí clarifican más y me gusta por ahí dar ejemplos, que es más fácil, hacer más fácil la comprensión. En primer lugar, el artículo tercero de la ley 17801, que especifica claramente cuáles son los documentos que ingresan a los registros y que se registran. ¿Cuáles son esos documentos? Notarios notariales, judiciales, administrativos y privados con firma certificada por escribanos públicos cuando las leyes autorizan su registración, imponen su registración. Obviamente, el ingreso y la registración de estos documentos... Se me fue la condición. Volvió. Ya volví, ya volví. Sí, sí, perfecto. Se ve mejor, amigo. Se ve mejor. Sí. Bueno, entonces estamos con la equiparación de los documentos que ingresan al registro de la propiedad. Esos documentos, para que el principio de prioridad, no es cierto, se cumpla, tienen que estar equiparados, tienen que estar en igual situación. Es decir, ¿qué es lo aconsejable para cuando se produzca la apertura de los registros de la propiedad? Y lo aconsejable es tener un poder judicial que no esté limitado en sus funciones, una actividad notarial que no esté limitada. Eso es lo aconsejable. Entonces, si no se dan esos supuestos, obviamente la prioridad puede estar complicada y puede haber perjuicios a terceros. Que ahora les voy a dar algún ejemplo de esos perjuicios que se podrían llegar a producir. Es decir, nosotros precisamos que cuando se produzca la apertura, estemos con un poder judicial que no esté con suspensión de términos y con actividades de los profesionales del derecho que no estén limitadas, tanto abogados como escribanos. Eso es lo aconsejable. Porque, por ejemplo, si yo abro, suponete, vamos a hacer un hipotético caso que el 11 se produce la apertura de los registros de la propiedad, para estos ejemplos. Ya que la suspensión la tenemos hasta el 10. El 11 se abre el libro a diario e ingresa un certificado de dominio. Pero resulta que el poder judicial tiene limitaciones en cuanto a su funcionamiento. Es decir, un letrado que intentaba liberar una medida cautelar de embargo al registro la propiedad no obtuvo ese libramiento y esa medida no ingresó al registro. Obviamente, ese embargante se puede ver perjudicado. O a la inversa. Yo como abogado logro ingresar al registro una medida cautelar y respecto a ese inmueble, el escribano no puede actuar con su certificado porque no está encancillado, digamos, en las situaciones excepcionales que le permite ejercer sus funciones. ¿No es cierto? Entonces, se pueden provocar perjuicios. Esos perjuicios sería bueno evitarlos. ¿Y cómo se evitan? Si no tenemos limitaciones ni en el poder judicial ni en las actividades de los profesionales del derecho. El otro tema que también me quiero referir es al de las funciones de los registros de la propiedad. Por la ley 17.801, los registros tienen dos funciones. Registración y publicidad. Ahora, es necesario que cuando se produzca la apertura de los registros de la propiedad del libro diario, los registros habiliten la registración toda y la publicidad. O sea, los registros no pueden hacer parcialidades y expedir solamente certificados sin habilitar el ingreso de los documentos de registración. Porque también se podría producir un perjuicio. Porque yo voy a expedir un certificado libre y no tuve en cuenta que había una reescripción de una medida cautelar que no pudo ingresar al registro porque el registro estaba con los plazos suspendidos. Es decir, se puede producir un perjuicio. O sea, ¿qué es lo conveniente? Que, como dije recién, sin ninguna limitación ni del Poder Judicial ni de las profesiones, de los profesionales del derecho, y con una amplitud en cuanto a la registración y publicidad. Ese sería un buen escenario, ¿no es cierto?, para la apertura de la registración. Un tercer tema que también es importante, referido a la Ley 17.801, es el principio de prioridad. Pilar fundamental de todos los principios de la registración. Está garantizado con la Ley 17.801, que funciona específicamente y técnicamente maravillosamente bien en cuanto a la aplicación de este principio. Que teóricamente es muy fácil, ¿no es cierto?, hacer teoría y explicarlo a este principio, pero acá me pongo del otro lado, detrás del mostrador. Y te cuento que la aplicación de ese principio de prioridad en épocas como esta, que estamos con suspensión de plazos, y que el día que se produzca la apertura de los registros, todos los registradores nos vamos a encontrar con documentos que vencían y no pudieron ingresar, es decir, estar a la cola y esperando que el registro abra, abra por los plazos para ingresarlos, o con medidas cautelares en la nube, obviamente sin entrar al libro diario esperando ingresar. Entonces, para el registrador es muy complicada la aplicación de este principio de prioridad en cuanto a la registración en estos momentos tan dificultosos, digamos. Y que además estamos y vamos a estar con una capacidad operativa que sabemos va a ser restringida y menor a la normal. O sea, hoy con un sistema de guardias y turnos, y cuando se salga del sistema de guardias y turnos, todos sabemos que la capacidad operativa va a ser prácticamente la cuarta parte de la que teníamos, porque los operadores, como todos, como en todos lados, muchos registradores tienen licencias especiales de hijos menores, de patologías especiales, de mayores de 60, es decir, vamos a estar en un escenario que obviamente la seguridad jurídica va a estar garantizada, porque trabajamos para eso, pero que va a ser todo más lento, y que hay que tener paciencia, va a haber que tener paciencia. Yo creo que lo que vos, en este momento me das la oportunidad, que es lo que nos va pasando a todos, los escribanos, los registradores, los abogados, estamos siempre, obviamente, pensando en lo que nos toca, la labor que nos toca, y la preocupación puntual, pero en el fondo está toda la problemática mundial, en la realidad, y la comprensión en todo esto, y también la sana interpretación de todas las normas, porque por momentos, tantas veces hemos charlado, yo a veces abusando de los roles que me tocan de secretario, y charlando con vos, y la sana interpretación lleva a la lógica, que en el fondo es la que predomina en toda esta etapa, donde hasta podemos llegar hasta la filosofía del derecho, si queremos para poder... La cual. Y también pensar en la cuestión de fondo, que eso es lo que nos va a ayudar a todos a salir a veces, que bueno, estas charlas se apuntan a eso también, a tratar de llevar una tranquilidad, porque en todos los escritorios hay gente interpretando sanamente las normas, pero te quería agregar eso para que continúes, porque ese es el marco que también queremos dar. Es que es la realidad, porque estamos todos en la misma situación, o sea, el aislamiento lo estamos viviendo todos, y estamos en una situación complicada todos, o sea, todos estamos en la misma situación, no es porque se abre el registro, entonces ya se terminó el aislamiento, o va a tener capacidad operativa, no, vamos a estar todos con capacidad operativa reducida, vamos a estar mucho tiempo con estos protocolos sanitarios, o sea, que todo va a ser mucho más lento, y va a haber que tener paciencia. La seguridad jurídica va a estar garantizada, obviamente, el día que se disponga en cada jurisdicción, abrir los registros, pero bueno, va a haber que tener paciencia, y va a haber que tener, sobre todo paciencia, digamos, va a haber que acostumbrarte a esperar un poquito, esa es la realidad, si no estaríamos diciendo una cosa por otra. Bueno, y el cuarto tema, que me parece importante, es el de los plazos, los plazos. Me parece a mí un sinsentido, en estos momentos, que estamos viviendo una situación de fuerza mayor, estar hablando de la naturaleza jurídica, de los plazos que surgen de la ley nacional de 7.801, si son sustanciales, si son procesales, si son procedimentales, obviamente hay plazos que son procedimentales, como el de los recursos, y todos sabemos que los plazos de la ley nacional, se pueden modificar por una ley, de la misma jerarquía, es decir, por una ley nacional. Nunca estuvo en la cabeza de ningún registrador, modificar los plazos de la ley 17.801. Te digo esto, porque he leído diferentes documentos, yo he dado un video también, para el colegio de escribanos, que me parece que por ahí, no fue muy bien entendido, yo en ningún momento, dije que se van a modificar los plazos de la ley nacional, sí que los plazos se suspendían, y al suspenderse, sí o sí llevan a una adición de plazos en el momento del cese de la suspensión y de la apertura de los registros, que eso no es modificar los plazos de la ley nacional, de ninguna manera. Entonces, estos plazos obviamente van a ser cumplidos, y todos estos documentos, que no pudieron ingresar al registro durante la suspensión, todos estos que tenían plazo, vamos a hablar, los 45 días de la presentación de las escrituras, las prórrogas, la reescripción de las medidas cautelares, la reescripción de las hipotecas, la inscripción provisional, los plazos recursivos, todos esos documentos van a ingresar, y van a tener su protección y su prioridad, porque es lo que corresponde. No pudieron ingresar al registro, porque obviamente el registro estaba con suspensión de plazos. Suspensión de plazos, o inhabilidad de plazos, de inhabilidad días inhábiles, como lo han decretado otros registros. Algunos inhabilidad, otros suspensión de plazos, y otros nada, aún. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque, si no dictaron ningún acto administrativo, que ya te digo que fueron de diferente naturaleza, porque tenemos leyes, decretos, resoluciones, disposiciones técnico-registrales, órdenes de servicio, acordadas de la Corte, disponiendo de la suspensión de plazos, o la inhabilidad de los días. Ahora, si no se dictó ningún acto administrativo, ¿quién puede discutir, hoy, en el medio de un aislamiento, de una pandemia, que no hay suspensión de plazos? Explícame. Si se iniciara alguna acción judicial, diciendo que no está el plazo suspendido, ¿qué juez podría decir, en la situación que estamos viviendo, de fuerza mayor, que los plazos no están suspendidos? O sea, que los registros, que no tengan ningún acto de suspensión, y que no lo dicten, están protegidos, porque está el DNU 297, ¿no es cierto?, del 20 de marzo, que dispone el aislamiento. Y no pueden usar más el documento registro de la propiedad. Se cerró el libro diario, es decir, el plazo está suspendido, y los documentos están protegidos. Y la garantía de ese cumplimiento, y esa protección, es la ley 7.801. Es decir, ¿qué pasó? Vamos a los casos prácticos. El 20 de marzo, se dispuso, ¿no es cierto?, el aislamiento, y se cerró el libro diario. La mayoría de los registros, trabajamos hasta el 19. El 19 normalmente, y el 20 se cerró el libro diario. Es decir, no pudieron ingresar más documentos. Los plazos quedaron suspendidos. Perfecto. Cuando se dispone el cese de la suspensión, en cada registro, cuando eso fuere sucediendo, obviamente, se le tiene que adicionar, a ese plazo que tenían para ingresar el documento, los días que no pudo ingresarlo por la suspensión. Vayamos a un ejemplo práctico. Un certificado de dominio. El certificado de dominio, al 20 de marzo, que se dispuso, ¿no es cierto?, la suspensión de plazo, tenía 12 días de plazo de validez cumplido. ¿Cuántos días le quedan? Un certificado de 15 días. Le quedan tres. Es decir, suponiendo que la apertura del registro es el 11 de mayo, obviamente, tiene tres días de vigencia certificado para autorizar el acto. Vamos a otro ejemplo. Una descripción de una medida cautelar. A mí, vamos a poner un ejemplo que el embargo caducaba ayer, 29 de abril. Es decir, que el día que se dispuso la suspensión de plazos, que fue el 20 de marzo, hasta el 29 de abril, corrieron 41 días. Un montón. Esos 41 días los se le van a adicionar para que pueda ingresar esta reescripción, de ese embargo, cuando se produzca el cese de la suspensión y la apertura del registro. 41 días va a tener de espera. Vamos a otro ejemplo. 45 días, ¿no es cierto?, para la presentación de una escritura. Obviamente, si va por el día 2, suponete, cuando se produzca la suspensión, habían pasado dos días, le quedan 43 días desde que se abre el registro para ingresar. Y si va por el día 43, desde que se abre el registro, le quedan otros dos días. Es decir, ¿qué pasó en esta situación? Que nos encontramos ante una suspensión de plazos tan grande, tan larga, de tantos días, y todavía no sabemos hasta cuánto puede durar. Hoy estamos al día 42. Yo estaba contando, ¿y por qué día vamos? Vamos por el día 42. ¿Te imaginas que... Pasamos a cuarentena. Claro. ¿Al 11 de mayo? Vamos por el día 52. Sí, sí, sí. Es terrible. Entonces, esto hace, obviamente, hace que los registros operen, podemos decir, de dos maneras diferentes, pero siempre garantizando, que esto es lo que quiero enmarcar y remarcar, que esos documentos que no pudieron ingresar van a estar protegidos, siempre van a estar protegidos, porque tenían la prioridad, la prioridad del plazo y el cumplimiento de ese plazo, y no pudieron ingresar porque el registro estaba cerrado, el libro diario estaba cerrado. Entonces van a tener esa protección. ¿Qué es lo que puede pasar? Como yo te dije recién, que cuando el plazo es tan largo como en esta oportunidad, ¿qué puede pasar? Que yo abra el registro, ingrese, ¿no es cierto?, un certificado de dominio, y el certificado de dominio yo lo expido, ¿no es cierto?, que por más que no lo condicione a ese certificado expresamente, va a estar condicionado implícitamente, porque la suspensión de plazos es para todos los documentos, notariales, judiciales y administrativos. Es decir, habrá registros que no pidan el certificado hasta que se cumplan medianamente ciertos plazos de ingreso de toda esta documentación que no pudo ingresar. Otros que pidan el certificado expresamente condicionado a la suspensión de plazos, porque obviamente hay que esperar, en el ejemplo anterior, que pasen los 41 días, por ejemplo, para que ingrese la restricción de esa cautelar. Entonces el certificado va a salir condicionado expresamente. Y si no lo condicionaron expresamente, será estará condicionado implícitamente, porque todos los escribanos saben que la suspensión de plazos fue para todos los documentos. Es decir, ese certificado de dominio que lo voy a tener expedido y condicionado, no me va a servir para escriturar, porque yo voy a tener que esperar, si tengo un embargo, que haya pasado el tiempo, que se haya cumplido el tiempo en el que esa reinscripción pudiera haber ingresado. Con el riesgo de que ese certificado se venciera, porque en el mismo ejemplo que te estoy diciendo, si tengo que esperar 41 días, por ejemplo, para que ingrese la restricción de esa medida cautelar, obviamente el certificado ya está vencido. Además de como cribano, voy a tener que verificar si esa restricción ingresó al registro. Por eso que los registros actuamos acá siempre, obviamente, dentro de la seguridad jurídica, por ahí de maneras diferentes, pero siempre dentro del marco de la ley nacional y de las leyes provinciales o de la normativa que tiene cada una de las provincias que pueden no ser leyes. ¿Sí? Por eso, es que hay muchos registros que decretaron la suspensión y van a decretar, por ejemplo, como la orden de servicio de CABA, que ya la vieron que a partir del 11 en principio reanuda, entonces, los plazos están suspendidos. A partir del 11 no están más suspendidos, es decir, se empieza a contabilizar de nuevo y a cada documento le adiciona que es el ejemplo que dije hoy, el plazo que tiene para ingresar o reingresar. Sí. Con lo que dije, con las esperas que dije de los plazos, ¿no? Y con el condicionamiento de los certificados, tal como dije. Esto puede hacer que el certificado se venza, como puede hacer que el primer día que abra el registro, obviamente, hay que ser muy cuidadosos con los turnos, hay que publicitarlo con mucha anterioridad para que el que no sepa que tiene que concurrir, porque puede ser que tenga un día o dos días para presentar una escritura de 45 días. Claro. O un día de vigencia del certificado si es que lo voy a utilizar, porque obviamente si lo utiliza o no el certificado que está expedido dependerá de cada escribano, el registro no va, no se va a meter en la calificación nunca, no es tema registral, es tema puramente notarial. Sí. Entonces, la mayoría de los registros proceden de esa manera y está correcto, por eso digo, hay que tener un poco de paciencia. ¿Otros por ahí? No, no, lo que te agrego es que es, a ver, muy sano que vos nos brindes esta interpretación lógica de una ley nacional, un decreto de necesidad y urgencia nacional que ante cualquier interpretación de lagunas que por ahí le pase al operador de derecho empieza a haber una sana interpretación de todo este proceso, porque naturalmente luego vuelve al ámbito local de las provincias como corresponde, pero en ese orden de ideas el ámbito nacional por eso está perfecto que es hablar de la ley de 7.801 en este marco de aislamiento social y preventivo que ahí está la clave de cualquier interpretación que tiene que ser sana y racional, ¿no? Que bueno, de alguna manera es bueno recalcarlo en estas charlas porque obviamente son tantos los decretos que empiezan a darse donde ahora vemos un rol de los gobernadores clave los intendentes ámbitos donde uno dice bueno, ¿y ahora cómo se reinterpreta esto? Y la cuestión en el fondo va a dar este panorama desde la ley nacional y el decreto a nivel nacional que es un poco lo que vos también está diciendo. tal cual, cada jurisdicción va a tener su normativa y va a ir produciéndose la apertura de los registros conforme esa normativa ¿no es cierto? El juego de la normativa nacional y jurisdiccional así vamos saliendo todos los registros ¿no? dentro de esta situación nacional y mundial si se quiere decir que estamos viviendo o sea se van a producir situaciones obviamente por ahí de lentitud de demora situaciones que nunca nos habían pasado pero bueno sabemos qué es lo que va a pasar porque nosotros por más que seamos respetuosos de los plazos y la seguridad jurídica obviamente situaciones que se van a producir como por ejemplo que se pueda llegar a vencer un certificado etcétera etcétera lo más importante es que la documentación ingrese que la documentación que vencía esté protegida y eso va a pasar siempre en todas las provincias y en todos los supuestos por eso te decía que en esta situación va a haber registros que van a van a demorar un poquito la expedición de certificados hasta el cumplimiento de esos plazos ¿no es cierto? de esta documentación que tenía que ingresar y que no pudo ingresar otros que la expedirán condicionada expresamente otros que la expedirán condicionada implícitamente otros como la provincia de Buenos Aires que tiene una ley digamos y un decreto tiene demasiada normativa en cuanto a este tema la verdad y que ya hemos vivido otras suspensiones porque tenemos bastante normativa digamos de antecedentes en esta situación nunca suspensión es tan larga siempre en sus puestos de fuerza mayor pero nunca una tan larga como esta en la cual siempre tuvimos el decreto de suspensión y siempre hemos sacado una normativa que tampoco hemos modificado los plazos de la ley de 1801 eso nunca simplemente esa ley y ese decreto como quizás otras normativas provinciales también lo tienen le habilitan digamos a reglamentar el ingreso de los documentos en determinados días que hace más fácil la aplicación y más segura la aplicación del principio de prioridad porque la aplicación del principio de prioridad nos lleva directamente a la seguridad jurídica la mala aplicación del principio de prioridad nos puede producir fugas registrales entonces hay que ser muy cuidadoso con ese principio y registros grandes como el nuestro que tenemos cantidad de papeles quizás abrimos y tenemos dos mil papeles a pesar de que estemos en pandemia entonces hay que ser muy cuidadoso y es muy difícil trabajar esa documentación para el registrador mismo que es el que la tiene que calificar y que es el responsable de una mala calificación entonces en provincia y te agrego que ayuda muchísimo lo que vos nos estás diciendo por el punto de un decreto sabemos que preocupa por ejemplo el 255 y que llegó hasta el 26 pero esta forma interpretativa que además sin duda estará saliendo como en todos los ámbitos de la nación y en cada provincia cada norma cada nuevo decreto ayudará a seguir en la interpretación de la cuestión de fondo como vos la marcás que es la que da tranquilidad ¿no? claro la tranquilidad está la seguridad jurídica está cualquier forma que se tome para ingreso dentro de los parámetros de la ley que es la que toman todos los registros porque ningún registro sale de los parámetros de la ley está correctísima en el caso en el caso nuestro te termino de contar para que no se produzca este vencimiento de los certificados y por ahí para prolijar el ingreso de tantos documentos nosotros damos un plazo común para el ingreso de toda la documentación que vencí y que no pude ingresar reescripciones 45 días prórroga le damos por ejemplo un ejemplo te digo todavía no sabemos bien cuánto porque estamos todavía no sabemos cuánto es el plazo de la suspensión en total suponete que le demos un ejemplo dos semanas para que esta documentación ingrese pero entonces el título que tenía que le quedaban tres días para ingresar de los 45 como el que tenía 44 todos lo tienen que ingresar en esas dos semanas como también la restricción de todas las cautelares las prórrogas todo lo que se le hizo y no pudo ingresar en esas dos semanas a nosotros nos emprolija muchísimo y nos acorta los tiempos sobre todo estando en una suspensión de tantos días eso que permite que el registro le dio ingreso a toda la documentación la calificó y yo ya puedo expedir luego del cumplimiento de ese plazo los certificados o sea libremente sin ningún condicionamiento porque toda esa documentación que tenía que ingresar ya ingresó el escribano no va a tener que volver a verificar nada y obviamente si el inmueble está libre está libre ¿no es cierto? así hemos procedido siempre en todos los casos anteriores nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente nunca un planteo de inconstitucionalidad nunca y la verdad que tuvimos muy buenos resultados o sea la mayoría de los registros entiendo yo cuando se produzca la apertura dictarán un acto administrativo determinando los días de la suspensión de tal día a tal día y habilitando ¿no es cierto? el ingreso de la registración con diferentes modalidades como te acabo de decir pero en todas en cualquiera de las modalidades que se adopte siempre el objetivo de los registradores es la seguridad jurídica o sea no hay que tener miedo en relación a esos documentos que no pudieron ingresar hay que estar tranquilos porque son las preguntas que recibimos todos ¿no es cierto? Sí y hablando ahora que decías de preguntas que obviamente siempre las va a haber bueno estas capacitaciones tienen tienen un mail que si después quieren acercar preguntas obviamente serán respondidas es preguntasfederal arroba gmail.com que después si quieren pueden hacerlas por ahí pero creo que en todo este análisis que vos le estás brindando recalcamos que la mirada tiene que ser en su totalidad de los operadores del derecho que tienen que ver con el registro ¿qué tenemos que ver también los escribanos? ¿cómo va avanzando el movimiento judicial naturalmente? porque es una obvia situación en paralelo del análisis porque nosotros naturalmente pensamos en nuestros actos notariales nuestras escrituras pero a la par está este aspecto que si vamos viendo que esta prolongación del aislamiento y en el ámbito judicial estamos siempre nosotros monitoreando obviamente y tenemos parte de la respuesta de lo que con lógica el registro tiene que resguardar cualquier registro ¿no? ¿en ese sentido? no, totalmente o sea hay otros institutos para salir de esta situación por ejemplo que hacen atento que no hay en este momento una plena función judicial como puede ser peligro en la demora y planteando cautelares o calificar que una situación es de fuerza mayor pero son situaciones caso por caso o sea lo aconsejable es que cuando se abren los registros al registro los documentos judiciales hacen ninguna limitación y que ustedes puedan autorizar las escrituras libremente que el abogado pueda trabajar tranquilamente y que pueda pedir una medida cautelar hace unos días sacó una última acordada en la provincia de Buenos Aires en la cual continúan todavía las suspensiones de términos y se va liberando para determinados actos específicos parecido a la suerte de fuerza mayor de ustedes es decir continuamos ¿no es cierto? con un poder judicial limitado y esto complica la situación esto complica la situación o sea es un cuadro es un cuadro complicado de más está decir que nadie lo esperaba que nunca nadie lo ha vivido a nosotros lo que nos tranquiliza es que tuvimos suspensiones largas y que hemos salido con toda la seguridad jurídica y que no hemos tenido ninguna complicación eso nos da un aliciente pero bueno todos los registros han pasado por situaciones similares y a todos los registros todos los registros han salido bien parados estas situaciones porque todos los registradores tienden a la buena calificación y a la obtención de la seguridad jurídica y además en eso mientras vos vas hablando uno se pone a pensar esta fortaleza de la ley 17.801 que tenemos en nuestro país donde vos que sos conocedora bien del ámbito registral en momentos así donde vos seguís viendo las virtudes de una ley que pasa el tiempo y sigue siendo realmente excepcional esta es la realidad y acá bueno se ven todas las virtudes de esta normativa el conocimiento que todos tenemos en su aplicación cada uno en sus especialidades nos da la tranquilidad porque no es casualidad ahora que hablamos de la última de las obras en este tomo 9 donde analizamos el código civil y comercial de la nación con esta fortaleza de esta norma que ustedes tanto escribieron y también salió con un trabajo interdisciplinario donde tenemos una tarea un muy lindo trabajo la verdad que sí la verdad que sí es un trabajo de una aplicación bien pensada un gran amigo en común que tenemos Gabriel Cruzella es un Madora que acosa tenemos gente valiosísima en esta tarea urbaneja la verdad que salió una linda obra que si vos sabés que a mí es una de las obras que me encanta pero si vos también querés aprovechar para comentar un poco esa labor porque es un pensamiento que en estos tiempos ayudan también a reinterpretar esta problemática de trabajo que nos toca y si la labor fue hecha por un equipo no quiero hacer propaganda el tomo 9 pero la verdad que fue un lindísimo equipo Marcelo Urbaneja Zulma Sebastián Giacosa bueno y yo que en realidad vimos las dos miradas en cierto de la obra la mirada notarial y la mirada registral y como digo yo del derecho registral aplicado que no es solamente la teoría sino desde el punto de vista práctico y de la aplicación del registrador y de la aplicación de las escrituras en el derecho registral por parte del lotario ¿no? así que es una obra muy completa que tiene muchísimos antecedentes tiene la jurisprudencia actualizada tiene la normativa las disposiciones técnico-registrales de la provincia de Buenos Aires y de CABA también o sea que me parece que es una obra muy linda de consulta que está muy actualizada y muy allorrada que va a ser de utilidad ayuda a pasar estos tramos y en todos estos efectos haciendo parte de las conclusiones que nos va a ayudar a intentar algo de tranquilidad en estos aspectos podríamos entonces destacar estos puntos es decir los análisis que nos trae a cada escritorio un consultante un escribano una preocupación para nuestras asesorías respecto a los plazos fuiste muy clara la interpretación viene más de fondo con la lógica que predomina y no nos preocupa en demasía esos análisis que pueden entrar en un nivel teórico interesantísimo pero que en este marco ¿qué priorizamos? que el concepto de suspensión o el concepto de prórroga es de sana interpretación y así será por la normativa de fondo con el DNU 297 y que el otro análisis también a tener en cuenta es la visión de todos los registros en la totalidad de las funciones que se van a vincular de los operadores del derecho esto sería yo creo como elementos a destacar o posiblemente que sos una persona que sin duda siempre estás teniendo muchas consultas al respecto algo que te parezca también aprovechar para transmitir porque hoy nos están mirando muchos colegas que por ahí parte de algunas preocupaciones se van a saldar con esto y puede ser sano que nada llámalo tips tips para ayudar a vivir pero si se te ocurre es el momento sinceramente no quería explicar también esto sí en relación a la provincia de Buenos Aires que nosotros tenemos la suspensión de plazos por el decreto 151 esa suspensión de plazos del decreto 151 estatada en particular de la provincia de Buenos Aires al decreto 132 de la provincia de Buenos Aires al artículo tercero en particular de ese decreto que es el que dispone la prohibición de espectáculos públicos entonces ese artículo tercero se va prorrogando y es el que está atada la suspensión de los plazos registrales se estuvo prorrogando ese artículo tercero por decretos 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 ahora tenemos la última prórroga fue hasta el 26 estamos esperando el nuevo decreto pero nadie puede dudar que los plazos continúan suspendidos frente a la prórroga del DNU de Nación que es el 408 o sea que seguimos con los plazos suspendidos y en cuanto a los tips te digo el tip que te dije recién que se va para todos los escribanos de todas las jurisdicciones los plazos están suspendidos haya acto administrativo o no haya acto administrativo o judicial porque también puede ser una acordada los plazos están suspendidos yo no creo que ningún juez pueda decir hoy que los plazos no están suspendidos los documentos están protegidos tome la postura que tome el registro para la apertura no siento de su libro de ordenamiento diario la documentación que no pudo ingresar va a estar protegida en algunos lugares va a tener más tiempo para ingresar como en la provincia de Buenos Aires en otros en otros va a tener menos tiempo pero de una forma u otra siempre va a estar protegida obvio tienen que estar atentos no es cierto a la apertura del registro y a los actos que pueda llegar a dictar eso sí obviamente este es un consejo estar atentos pero bueno obviamente las reaperturas van siendo muy graduales conforme la jurisdicción la idea es que se vaya publicitando con mucha anticipación para que el escribano el abogado no es cierto sepa y vaya preparando la documentación para ingresar que no sea una cosa así de un día para otro que salió la mesa y tengo 24 horas para ingresar este título que se publicite que los colegios de escribanos de abogados no es cierto ayuden a esta publicidad a difundir esto porque todo eso hace a la seguridad jurídica y todos somos operadores del derecho y todos estamos sufriendo la pandemia y como estás diciendo tan simplemente pero vale recalcarlo en esta charla que es atrás de cada acción está el ser humano con la misma problemática y sabemos la limitación que va a tener toda la operativa donde el escribano piensa bueno y cómo será mi vida con el gestor cómo será el movimiento de papel son todas tareas que sin duda esto vino para hacer grandes cambios en todos los sentidos nos vamos a ir adaptando y saldremos bien delante de todo se va a interpretar de una manera sana y después bueno los escribanos obviamente vamos a recurrir como vos decías en experiencias que tuvimos todos que el título va a tener que tener para nuestros próximos estudios de títulos notas que lo digan inicialmente notas marginales que acreditan el estado de aislamiento que se vive la situación que se vio porque son obviamente títulos que luego estarán en el resto de la historia documental y que tenemos que saber que lo lea pueda llevar a ese momento histórico de trabajo pero naturalmente en el proceso registral uno interpreta que la lógica es la que va a predominar solo estamos hablando para el aspecto funcional del escribano en su tarea notarial pura y así también vamos a tener que saber readaptar esos movimientos registrales que con el factor humano va a haber que analizarlo en esa nueva mecánica porque así será va a haber que acostumbrarse porque esto bueno va a ser un tiempo largo que va a haber que tener paciencia como dije que vamos a estar todos cumplimentando los protocolos sanitarios que tiene que haber menos gente por piso no es cierto ascensores con una persona o sea barbijos distancia en la cola entre las personas o sea hay que tener sumos cuidados y todo el manejo del papel o sea en los registros que ingresa el papel el riesgo que explica no es cierto la manipulación de ese papel que seguramente va a ingresar no sé de qué manera con qué protección y va a estar al lado cierto tiempo hasta que se pueda manipular por los agentes del organismo o sea todo es un antes y un después en esta situación o sea yo digo esto porque a veces me preguntan por whatsapp María Marta ¿sabés cuando abro el registro y cuándo voy a poder ingresar un certificado? y yo digo sí el registro va a abrir obviamente en algún momento se va a poder ingresar el certificado quizás tengas que esperar un tiempo que reingrese una investigación de un embargo documentos que no pudieron ingresar o sea nada va a ser de manera acelerada porque si lo esperan así no va a ser en ninguna jurisdicción o sea todos tenemos que defender la seguridad jurídica y si desconocemos la situación real que estamos viviendo estamos mal parados o sea es una situación especial el ejercicio de las profesiones va a cambiar la profesión del escribano la profesión del abogado ir a tribunales dejar un escrito todo cambió los tiempos van a ser otros hasta que esto pase y bueno tenemos que acomodarnos entre todos o sea el aislamiento es para todos no es que el registro abre las fuerzas y termine el aislamiento no hay pan no todos estamos dentro de este aislamiento eso es lo que hay que ver porque si no es como una mirada egoísta sí y además uno a veces no sabe en forma directa pero imagina y estos son momentos también para contar un poco que es en parte uno imagina la labor que están teniendo incansable muchos de ustedes los que pueden porque hay otros que no pueden por las situaciones familiares por las situaciones de operatividad que le toca a una persona de determinada edad o embarazada o lo que fuera y es un trabajo que es incansable y tratando de pensar cómo será cómo será el día después que es constante y a la par con una cantidad bastante grande de actividad donde todavía no se percibe como nos pasa a todos de alguna manera y ese aspecto sinceramente lo vamos a tener que saber trabajar juntos todos nosotros el ámbito entonces nacional que nos toca yo creo que es de alguna manera muy productivo para pensarlo porque son tiempos donde hay una similitud de tareas en esta materia registral que tenemos que todos estar conscientes de lo que se va a dar y en esa materia los principios generales son los que predominan todo lo demás es acomodar un poco la labor y la adaptación pero el principio general del derecho registral es el que está predominando en esta etapa y así será tal cual tal cual más que nada ya te digo para nosotros como Consejo Federal es como decía al principio es un honor que estés vos acá porque sinceramente es no solo ameno grato es práctica esta charla es una conversación con vos si vos considerás que algo más es oportuno brindarlo es más que agradecido en el espacio pero entiendo yo que ya por lo menos hoy hemos logrado dar alguna base de tranquilidad para este análisis que nos toca que se está viviendo y reanalizando constantemente pero que naturalmente cuando uno ve la totalidad del movimiento registral en el ámbito nacional es bastante armónico salvo que vos hayas gustado algo en especial no, no, no es muy armónico y te vuelvo a reiterar no puede dejar de desconocerse la situación de fuerza mayor que se está viviendo hoy no puede dejar de verse eso por más que los registros así gradualmente se puedan ir abriendo determinadas jurisdicciones ¿no es cierto? no puede dejar de verse esa situación de ninguna manera así como te dije tienen que estar tranquilos porque la documentación que tienen a prioridad la conserva por eso quise hablar de la ley porque la garantía de la conservación de esa prioridad es la ley nacional la ley misma y la aplicación de esa ley por parte de todos los registros no puede dejar de verse la mirada general ¿no es cierto? de esta situación estamos en una situación de fuerza mayor en una situación de aislamiento hoy en una situación con actividad registral con sistema de guardias y turnos después vamos a estar con una capacidad operativa todos los registros disminuidos con protocolos sanitarios como ustedes en su escribanía en sus escribanías o como los estudios jurídicos o como el Poder Judicial cuando lo vaya abriendo o sea eso no puede dejar de verse porque si el escribano piensa que se termina esto y va a ingresar un certificado podrá tener suerte que ingrese un certificado y que justo no tuviera ninguna medida cautelar ni ninguna hipoteca ni ningún certificado anterior puede darse ese supuesto y puede tener suerte pero va a haber muchos casos muchos casos en que va a tener un embargo que todavía no caducó porque está en plazo suspendido una hipoteca que podía haber entrado a la reescripción o un certificado pedido que todavía está en término anterior entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado en la calificación también eso aparte hay que tener mucho cuidado en la calificación no solamente de los registradores al expedir la documentación ¿no es cierto? los certificados condicionados los registros que lo hagan o si no otros esperarán el cumplimiento de esos plazos el resultado es el mismo esperen o no el cumplimiento de los plazos porque igual ¿no es cierto? es para que pueda disponer libremente el escribano o sea son diferentes maneras digamos de establecer el ingreso de la documentación que vencía el resultado es el mismo porque en una situación u otra si había un embargo y puede ingresar la reescripción obviamente va a tener que esperar el cumplimiento del plazo para poder celebrar el acto jurídico o sea el resultado es el mismo no cambia nada son simplemente diferentes procedimientos conforme está acostumbrada a cada jurisdicción conforme la normativa que tenga conforme le parezca que tiene mayor seguridad jurídica para sus registradores conforme la capacidad operativa que tenga los documentos que le ingresen o sea cada registro verá la manera la mejor manera de salir de esta situación y lo único que prioriza es la seguridad jurídica eso te lo aseguro pero en cuanto a la calificación la calificación no solamente del registrador que ya es complicada con todos estos papeles que van a ingresar ¿no es cierto? a medida que abra el libro diario sino también el escribano va a tener que tener cuidado si se les pide un certificado va a tener que hacer una mirada muy exhaustiva de lo que informa ese certificado porque bueno la situación es especial para todos está muy bien eso porque mirá lo que podríamos también rescatar de esto es esta etapa salimos todos obligatoriamente como se dice de estos nichos de comodidad ya está salimos vino para quedarse esta situación esto parece la charla que tengo con mi familia mis hijas después me odian y le digo bueno vino un cambio ustedes lo van a vivir mejor que nosotros porque es una etapa de un cambio de vida total y el escribano el registrador en este caso el abogado el juez va a tener que acostumbrarse a eso a que en ese cambio va a haber que mirar todo nuevamente con otros ojos distinto con atenciones en especial porque también dijimos acá todos los seres humanos fueron afectados entonces tengamos esa sana mirada crítica responsable responsable de los actos y que nos va a llevar mirá un amigo acá no solo amigo y querido sino que muy respeto en la materia registrada Martín Pagni me dice que de alguna manera estamos dando un poco de paz en estos tiempos de que da tranquilidad bienvenido el mensaje entonces porque ayuda ojalá que ríen pero bueno cuando yo leo o escucho o veo por ahí siento que se gastan las energías en explicaciones que están como fuera de contexto en esto que estamos viviendo ¿no? o sea me parece que todos tenemos que sumar a dar tranquilidad ¿no? a interpretar la ley de la manera que sea más que dé más tranquilidad y mayores garantías y mayores seguridad a todos porque si no es como un desperdicio digamos de nuestras garantías en estos tiempos con todo lo que nos pasa a todos digo laboralmente vamos a comer los temas personales con todo lo que nos pasa es como un desgaste de energía explicando lo que no habría ni que explicar o sea ¿estamos en acción de fuerza mayor o no? estamos ¿quién va a modificar los plazos de la ley nacional? nadie o sea ¿qué registrar se le ocurrió eso? a ninguno ¿qué juez puede decretar que no hay suspensión? y yo no creo que ninguno o sea son cosas lógicas no es solo registrar la propiedad del mundo de la ley nacional es la situación sí mira te digo me hace acordar a lo que el otro día veía en no sé en Canal 3 a Martín Bosi hablando uno se llena de información y cómo quedaba muy gracioso obviamente y esto es lo mismo en lo nuestro porque nos llenamos de información seguimos dando vueltas nos preocupamos bueno tiene su lógica pero vamos a ponernos un poco más racionales tranquilos y yo creo que la sana interpretación es clave nos van quedando los poquitos minutos para ir terminando yo quiero aprovechar entonces para destacar el agradecimiento si vos querés agregar algo más ya estamos pero tengo miedo que se nos corte inmediatamente Instagram viste que estamos al borde bueno solamente te hago a un aviso un aviso para que hay que estudiar y calificar que la situación del artículo 5 del DNU 319 2020 vos sabés que se suspendieron las ejecuciones hipotecarias no es cierto de vivienda única con determinados requisitos y en el artículo 5 que es un artículo medio conflictivo o sea no está muy no es muy clara la interpretación por un lado habla de prórroga pero el párrafo final habla de suspensión de los plazos de caducidad de la hipoteca de las medidas cautelares si se da esta situación no es cierto que es hipoteca de vivienda única que esté con la posesión por parte no es cierto del deudor o de sus sucesores particulares situaciones todas que no son de publicidad registral que no tienen vocación registral obviamente cuando abramos la puerta de los registros no vamos a encontrar con este artículo que está vigente que está claro obviamente es un decreto de necesidad y urgencia que seguramente va a ser ratificado por una ley obviamente o sea que suspendió los plazos de caducidad es una situación que no puede ser calificada por los registros porque no tenemos manera de calificarla o sea que es una situación que va a tener que ser calificada notarialmente o sea que seguro los registros nos iremos expidiendo sobre este artículo porque los escribanos van a tener que calificar que esa media cautelar o esa hipoteca no es de las contempladas en el artículo quinto del decreto 319 no hay otra salida el artículo es de dudosa interpretación pero bueno es una norma nacional que va a ser ratificada por una ley Impecable sí clarísimo y eso era un tema que obviamente va a ser materia de análisis inmediato en cuanto volvamos a la posibilidad así que bueno María Marta muchas gracias volveremos a ver en otros ámbitos pero gracias Totalmente no por favor gracias a ustedes por haberme convocado un placer un gusto bueno saludo a toda la audiencia de Instagram y nos vamos a volver en una próxima charla esta capacitación quedará grabada para el que la quiera ver y como les dijimos entonces si hay alguna pregunta preguntafederal arroba gmail.com saludo a todos y ya corto la transmisión un beso chau nos vemos chau chau hasta luego